¡Vamos a hacer palmas! ¡Pa! 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 ¡Vuelve a la chacarera! ¡Y la chacame también! ¡Sí! 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 ¡A ver cómo sale mataderos! ¡Prepar la garganta! ¡Zapuca y a la una! ¡Zapuca y a la dos! ¡Zapuca y a la tres! ¡Eso! ¡El último! ¡El último, Zapucay! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Sapucay! ¡Eso! ¡Gracias, Silco! Bueno, chacareras, yo te pedí algo, Masaldo. Yo te pedí algo recién, no tengas que morir.